Vamos a darle un fuerte aplauso al Pastor, que nos acompaña. Esta es la mesa de José C. Paz, ¿no? Esta es la mesa de José C. Paz. Bueno, Andy Torres en las redes. Andy Torres. Andy Torres en las redes. Bueno, Pastor, cuéntenos, ¿hace cuánto conoce al Señor? Paz, ¿cuánto conoce la fe, la esperanza? Y en el 2011 conocí al Señor en un momento que estaba triste, que había perdido la esperanza. Siendo un joven, mi esposa estaba embarazada y no tenía ganas de seguir, no tenía ganas de continuar. Y fue un quiebre para mí. Siempre pensé que podía salir adelante, que tenía la fuerza, que si uno se propone lo puede conseguir. Pero llegué a un momento donde eso no... ser positivo no me funcionaba. Y... Algo como el testimonio anterior, o sea, intentar hacerlo con las propias fuerzas... Y no tener resultados. Para ese momento yo me obstinaba, no quería fracasar, tenía negocios y no dormía para poder trabajar. El peso de no fracasar y que los demás no vieran que yo fracasaba, no me dejaba que me rinda. Pero Dios comenzó a tratar con mi vida. Qué tremendo, ¿no? Un poco, como decía recién el testimonio anterior, intentarse avanzar con todo, gastando todas las fuerzas. Y bueno, nos dice 2011, ya prácticamente 10, 11 años atrás. 11 años que conoce al Señor. Y nos contó un poco recién, no querer fracasar. ¿Así era su vida antes de conocer a Dios? Sí, era una persona que tenía sueños y metas de tener un negocio, de tener la familia como todo el mundo. Pero llegué a un momento donde me encontré con que mis sueños no se iban a cumplir. Me sentí fracasado, me sentí frustrado. Por primera vez sentía que no iba a funcionar. Que lo que yo pensaba sobre mi vida realmente fue una ilusión que no la iba a conseguir. Y me resigné, me resigné a pensar que solamente mis hijos iban a poder cumplir sus sueños. O mi hijo que venía en camino. Y yo pospuse mi vida y dije, bueno, ¿será que yo tengo que hacer lo que sea para que él pueda ser feliz? Y ese lo que sea a veces es hacer cualquier cosa. Pensaba hacer cualquier cosa. Buscar cualquier camino. Cualquier camino, el fraude, lo que sea. Hasta ese momento había intentado hacer las cosas bien, pero sentía como muchos de nosotros que el hacerlo bueno o el tratar de ser una buena persona muchas veces no funciona. Y mirar a que hay personas que hacen las cosas mal y le va bien. Y eso comenzó a ser una carga en mi corazón y pensé que podía hacerlo de la misma manera. Encontrar un atajo para llegar al fin. Es como quizás, muchos hemos leído el Salmo, ahí 70, 71, si no me equivoco. Que dice, el salmista decía, Señor, los malos prosperan. Los malos le hacen las cosas mal y le salen bien. Asaf. Y al final Dios le responde y le dice que no mire ese camino. Bueno, usted, póngase en perspectiva y póngase en el lugar de San Andreas hace muchos años. Mire, es la realidad que hoy vemos con muchos jóvenes, muchas familias, se mantiene, ha cambiado. Sí, porque en ese momento uno comienza a pasarle por la mente el quitarse la vida, la depresión está ahí al borde, al paso. La resignación te tira abajo, te hace que no tengas ganas de continuar, de pelear, de salir adelante. Y hay veces que te rendís ante eso. En el caso del Salmo, por ahí es diferente porque Asaf tenía a Dios y él dijo, casi mi pie resbala al ver cómo prosperan los impíos. En mi caso yo era una persona que no conocía a Dios y no tenía a quién recurrir, no tenía esperanza, no había manera. Yo pensaba que podía yo salir adelante y lo intenté con mis fuerzas hasta que en un momento Dios me habló acerca del perdón. Yo en ese momento estaba atado por el odio, por el resentimiento. Ahí estamos llegando entonces al momento donde el Señor te dice, pará, pará porque así no se puede, así no vas a llegar a ningún lado. Contanos ese momento, cuéntenos ese momento donde tuvo su encuentro con el Señor. Sí, yo tuve que perder todo lo que tuve hasta ese momento. Era joven, pero a los 21 años había abierto mi primer negocio y hacía un año que había comenzado. Y en ese momento, a pesar de que hacía poco que estaba trabajando, ya hacía años que venía trabajando de lo mismo. Y fue un punto de quiebre porque es como que me daba cuenta que no iba a poder salir adelante, no iba a llegar. Y a su vez comencé a tener otros problemas. Uno comienza ese llamado de Dios en el corazón que yo no quise responder. En ese momento Dios me habló y yo no quise entender. La primera vez que me hablaron no entendí hasta que perdí todo lo que hasta ese momento había podido hacer. Tenía una casa, estaba viviendo en un lindo lugar, tenía negocios, tenía un vehículo. Perdí el lugar donde estaba viviendo, perdí el vehículo, malos negocios, las cosas me salieron mal. Y me encontré con mi esposa embarazada viviendo en un comedor, mal, incómodos. No era un lugar propio. Y me sentí fracasado. Me sentí como que no estaba haciendo todo lo que podía por mi familia. Ahí fue donde el Señor llegó. O sea, el Señor no te buscó cuando estabas allá arriba porque sabía que no lo ibas a ver. El Señor me buscó. Dice la palabra, yo te hablé en tus prosperidades pero no quisiste oír. Dios me habló en mis prosperidades cuando estaba bien o cuando no estaba en esa condición. Pero no es que no quise oír, yo había aceptado a Cristo ya en el 2010 o fines del 2009, pero nunca me acerqué a la iglesia. Nunca pensaba que ese era un lugar para mí. No creía en la iglesia. No creía en eso. Entonces seguí y me obstiné por salir adelante con mis fuerzas hasta que llegué a ese momento. El momento del esquiebre. El momento donde llega el Señor. ¿Cómo fue? Dios le habló a usted, su esposa lo acompañó. ¿Cómo fue? Sí. Escuché una palabra que hablaba acerca del perdón. Yo estaba en ese momento con mucho odio, mucho resentimiento. Estaba peleado con mi padre y sentí que todo lo que había puesto como excusa en un momento ya no lo tenía. Porque cuando me hablaban de Dios yo decía no puedo porque tengo trabajo, no puedo porque tengo que atender el negocio, estoy ocupado y no tengo tiempo. Y cuando llegó ese momento ya no tenía negocio, ya no tenía vehículo, todo lo que había sido una excusa para no poder acercarme ya no lo tenía. Y sentí que, bueno, ¿qué tengo para perder? No hay excusas. No tenía más nada para perder. Yo sentía que no tenía más nada para perder, lo material, lo que había puesto primero que a Dios. Y ese fue como el punto donde dije, bueno, si no tengo nada para perder, ¿por qué no acercarme? Y fui con mi esposa. Y ahí el Señor cambió su vida. El Señor habló a mi corazón cuando llegué y sentí como que el Señor me dijo, tuviste que perder todo para entender. Pero solamente fueron cosas materiales. Yo te voy a devolver todo. Y fue así, Dios me devolvió muchísimo más. Vamos a darle un fuerte aplauso a Dios. Dios me dio mucho más de lo que pude tener. ¡Qué bendición! ¡Qué tremendo! Usted se convirtió al Señor. El Señor le dijo, todo lo que perdiste yo te lo devuelvo. ¿Y fue solamente eso o hubo algo más? Y en ese momento cuando Dios me habló, yo sentí algo diferente. Porque durante todos estos años yo he visto personas acercarse a Dios. Pero yo nunca me alejé de Él. Nunca falté a la iglesia. Nunca lo tomé como una opción. Y al principio viví las luchas y las dificultades que cualquier persona tenía. Pero nunca fue una opción para mí alejarme de Dios. Ya no era una opción. No era una opción. Ya habías encontrado el lugar. Ya había encontrado, si bien no había encontrado el lugar en la iglesia, había encontrado el lugar en mi corazón. El Señor ya estaba en mi corazón y ya no había vuelta atrás. ¡Qué tremendo! Bueno, ¿en qué momento? Ahí ya usted conoce al Señor. Bueno, estuvo en otras iglesias. Pero cuando se acerca nuestro ministerio, ¿usted recuerda esos momentos? Sí, sí, no pasó mucho tiempo. Dios me habló a mi corazón y yo comencé a buscar la primera oración que hice al Señor. Le hice tres preguntas a Dios. Y cuando salí de esa oración que le hice a Dios, Dios me las contestó inmediatamente. Y me sorprendió. Le dije a Dios, si nuestra relación va a ser así, que lo que yo pregunte me vas a responder. Y comencé a preguntarle, comencé a leer la Biblia, comencé a buscar. Y Dios comenzó a hablarme. Dios comenzó a mostrarme. Y lo empezaste a encontrar. Y lo empecé a encontrar realmente, a buscarlo. Pero en un momento, cuando recién había comenzado la iglesia, una persona que estaba en la iglesia de los Adventistas, comenzó a hablarme también de la iglesia original o de la fe original. Y me confundió, realmente. Fui, hice unos estudios bíblicos y me confundió, pero yo le decía al Señor, yo siento que este no es el lugar. Siento que no está tu espíritu ahí. Y le pedí a Dios que me mostrara cuál era mi tierra, cuál era el lugar donde Él me iba a llevar y donde mi familia iba a ver la bendición, dónde iba a ser el lugar donde Él iba a transformar mi vida. ¿Cuál era la tierra de bendición? ¿Cuál era el lugar para mí? La tierra de bendición. No sentía que donde estaba era. Claro. Bueno, hay testimonios. Yo también he charlado con muchos hermanos que decían, yo en el lugar que estaba, yo leía una cosa en la palabra y veía que hacían otra cosa. ¿Fue algo similar? Fue algo similar. Yo me encontraba en lo que la gente denomina células o grupos donde se reúnen a compartir la palabra con líderes de la iglesia. Y los líderes estaban en pecado. Las personas que se trasladaban a esa iglesia, los mismos líderes, estaban fumando, tenían una doble vida. Y la palabra de Dios me confrontaba y yo no podía escapar. Cada palabra que escuchaba era como que ya no podía salir de ahí. Y fui, pienso como muchos de nosotros al comienzo, muy ortodoxo, entre lo que la palabra de Dios dice y lo que la gente a veces trata de mostrar. Exactamente. Entonces, pasa esto, que leemos la palabra, vemos que las cosas no cuadran y algo nos lleva a buscar. A buscar y es el Espíritu Santo. Es el Espíritu porque quizás muchos hermanos dicen, me pasó lo mismo. Dice, alguno lo ve como el pastor y dice, es un lugar de privilegio, es un lugar de mucha responsabilidad. Él habrá nacido pastor, pero no fue así. No, de hecho, una de las luchas que siempre hubo en mi corazón es que yo le dije, Señor, yo no nací en un hogar cristiano, con costumbres cristianas, nunca orábamos en la mesa para comer. Nunca tuve esa vida. Y de repente comenzar a vivir eso, era como que me sentía que estaba desprendido de la oportunidad que otros tuvieron. Pero a su vez Dios me decía, pero yo te llamé a vos. Dios habló y trató a mi corazón. Y en ese momento yo le pedí a Dios que si él me mostraba y me sacaba del error, porque yo estaba seguro que había un error, pero no podía entender cómo. No lo veía. No lo podía ver. Y en un momento una persona pasó vendiendo un CD por la calle y este CD tenía una prédica del pastor Hernán. Ah, mirá, un vendedor ambulante. Un vendedor ambulante quiso venderme música y le dije, no, yo soy cristiano. Y me dijo, bueno, tengo un CD de prédicas. Qué buen vendedor, ¿no? O sea, ya tengo para el cristiano, tengo para... Sí, tenía de todo. Tenía de todo. Es como las iglesias de hoy tienen de todo. Claro, hoy tienen de todo. Y bueno. Aprochaba a estirarle un palito también para las que están viendo ahí por el vivo. Y en ese momento escuché una palabra sobre mi espalda de Arran los Arradores. Y esa palabra me impactó. Y esa palabra me llevó a buscar y a conocer que había un canal de predicaciones en Internet. Y buscando esa palabra que había escuchado en un momento y quería compartírsela a una persona. Te encontraste. Yo le había pedido a Dios una señal. Que si Él me hablara y si Él me sacaba del lugar, de ese lugar de error, a donde fuese que Dios me hablara, yo iba a ir y le iba a servir. Y comencé a escuchar y en un momento una predica del pastor Hernán dice, esta palabra tal vez la esté escuchando algún adventista, algún testigo de Jehová, algún mormón. Dios quiere hablarte en esta noche. Justo. Fue. Y Dios me habló de una manera tremenda esa noche. Y le dije, Señor, bueno, ahora hay un problema porque esta iglesia está en Río Gallegos y voy a tener que irme. Claro, hay que irse hasta allá. Había hablado con mi esposa para irnos. Ah, ya se lo habían planteado. Sí, lo habíamos planteado. Mirá vos. Pero Dios nos sorprendió y nos trajo a la iglesia cerquita nuestra. Bueno, vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Como ahí se ven en las fotos, ahí puede ver, pastor. Las fotos de aquí atrás son de los comienzos de las horas allí en Río Gallegos. Imagínense, de allí ha nacido y hoy son predicas que muchos escuchan y dicen capaz que está allá en Gallegos, pero no, estamos cerca. Pastor, haciendo un cierre. Ustedes cumplimos 30 años de ministerio y usted se convirtió en una etapa donde el ministerio empezó a avanzar. Casi una etapa nueva directamente porque son los últimos años de esta segunda década, más que nada. El pastor contaba en el Trendy y decía que estamos en una cuarta ola de expansión, de levantar muchas iglesias. Imagínense, ¿cuántas iglesias tenemos aquí en Buenos Aires? Doce. Doce iglesias. ¿Cuántos se ponen contentos por eso? Doce iglesias. Cuando usted se convirtió, ¿cuántas habían? Una. Una sola. No, ni siquiera. No, yo fui primero a las campañas en el 2011. En septiembre del 2011 fui a las campañas que se hicieron en el... ¿En el club? ¿San Miguel? No, 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 en el predio. Ah, en Polvorines. En el predio de Polvorines. Y después, a los comienzos del año 2012, comenzó a hacerse campaña ya de la manera más seguida y se anunció que el ministerio se iba a quedar en San Miguel. ¡Qué tremendo! Bueno, últimas preguntas. ¿Cuáles son sus anhelos a nivel ministerial? ¿Cuáles son sus anhelos a nivel ministerial o para el ministerio de acá un futuro? Porque sus hijos están aquí. Sus hijos, quizás en la casa, en el día o en la iglesia, cantan coros de la iglesia. Ellos son los que van a recibir muchas bendiciones. Bueno, ellos, sí, ellos tienen por ahí la vida que uno no tuvo, el crecimiento en Dios, no conocen otras canciones, no conocen otra cosa que no sea por ahí estar en la iglesia, otra vida. Y Dios nos permitió ver esa vida diferente que por ahí nosotros no pudimos tener, pero sí, como Dios, la oportunidad de poder darle eso a nuestros hijos. Y los anhelos a Dios son poder servirle a donde Dios me lleve. Sigo teniendo los mismos sueños, las mismas ilusiones de poder llevar la palabra de Dios a donde quiera que vaya. Tengo un sentir de ir a los lugares donde más necesidad haya, donde sean los lugares más difíciles, más hostiles, donde realmente haya lucha. Siento que Dios me va a llevar a esos lugares. Muchas gracias, Pastor. Vamos a darle un fuerte aplauso. Era la última pregunta, no es que llegó la comida. Bueno, Pastor, muchas gracias por esta entrevista. Y bueno, de esta manera vamos a hacer un pequeño breakcito mientras pueden comer la comida. Vamos a pasar algunas fotos más. Y seguimos con esta maravillosa velada y nuevamente le damos un fuerte aplauso al Pastor Andrés Torres. De la bendiga. De la bendiga, Pastor.